Estás pensando venir a Austria a estudiar el alemán, pero todavía tienes dudas de si es el país correcto para estudiar el idioma. ¿Será que vale la pena o no? ¿Cuánto me irá a costar estudiar en Austria alemán? Pues en este video les voy a contar todo sobre mi experiencia personal después de 7 años viviendo acá y habiendo aprendido el idioma desde cero. Así que si te interesa este contenido, quédate hasta el final y comencemos. Lo primero que deben saber es que yo comencé a estudiar alemán desde cero. Yo cuando llegué a Austria no sabía nada del idioma y decidí estudiar el idioma realmente fue porque me tocó. Yo me postulé a un máster en la Universidad de Viena y para los que saben ya sobre mi contenido, les he explicado anteriormente que la Universidad de Viena tiene un sistema especial para aquellos alumnos que saben poco idioma local y los mandan a un curso. Yo estudié dos años como estudiante extraordinario de la Universidad de Viena que ya fui a sido admitido para un máster en Desarrollo Internacional. Entonces estudié de lunes a viernes 3 horas diarias y a mí me costó bastante el idioma. Me recuerdo que muchas veces estudiaba y no entendía cosas. Tenía que llegar a mi casa a ver tutoriales y videos de YouTube para poder entender lo que me explicaban en clases. Muchas personas preguntan que sí, ¿cómo hace uno cuando estás desde cero para entender las clases? Mi experiencia era que los profesores te suelen explicar desde cero. Por ejemplo, tú entras a clases el primer día y ellos te dicen, ¡Hola! Y después empiezan Big Ed is Dias y así empiezas tú a entender que esto es hola, Big Ed is Dias, ¿cómo estás? Y no sé, Guten Morgen significa buenos días porque tu clase es en las mañanas. Y así empezó mi proceso. Yo al principio no tenía novio, no tenía familia acá y lo que hacía era salir del curso, me iba a un café o a mi casa a pura estudiar todo lo que me habían dado en la mañana. Estudiar en Austria el idioma desde cero en un curso intensivo es bastante tiempo porque luego de tus clases tienes que llegar a estudiar y hacer tareas para el otro día volverte a parar, ir a clases, hacer tareas. Volverte a parar, ir a clases y hacer tareas. Si no estudias intensivo en Austria, sino que estudias dos veces por semana o tres veces por semana, es decir, semi-intensivo, entonces es un poco más fácil porque tienes un día de por medio para practicar, estudiar y ver películas, series y esto. Así fue que yo comencé con un curso intensivo durante dos años de mi vida. Estuve yendo a clases, bueno, o sea, en invierno, recuerdo épocas en las que ya el frío estaba horrible cuando llegué, me tocaba igual ir, nevaba y yo quería quedarme acurrucadita en mi cama, igual tenía que pararme a ir a clases. Y era un esfuerzo grande que yo estaba haciendo, pero sabía que iba a traer retribución a mi vida. Yo quería quedarme acá y necesitaba aprender el idioma. Con la Universidad de Viena, la universidad te va evaluando constantemente hasta llegar a final del semestre, porque los cursos son semestrales con la Universidad de Viena, si eres admitido con la universidad. Son semestrales y al final tienes que hacer un examen final súper, súper, no voy a decir que difícil, sino súper denso porque contiene todo lo del semestre del idioma. Y si lo pasa, entonces puedes pasar al siguiente nivel. Si no lo pasa, entonces te toca volver o hacer el examen o repetir el nivel. En mi caso, yo siempre lo pasé, gracias a Dios. Y así fue que estudié, bueno, ni siquiera estudié dos años, yo estudié un año y medio. Porque la universidad también en verano, mientras todo el mundo está de vacación, los que quieren pueden estudiar el curso en verano o en febrero, en las vacaciones de invierno. Cuando todo el mundo se va de vacación, ellos abren un curso como el mismo del semestre, pero más condensado en menos tiempo. Y yo avancé un semestre en un verano, o sea, es decir, de julio a septiembre, que todo el mundo está de vacaciones, yo estaba estudiando. Y así fue que duré año y medio realmente. Entonces, luego al finalizar el curso, muchas personas dicen, yes, entonces llegué a B2. ¿Ya sé hablar alemán? La respuesta es posiblemente no. Esa es la verdad. Pero ya conoces el idioma, la gramática, ya te puedes defender en la calle muchísimo. Y es lo que a mí me pasaba. Yo ya conocía el idioma, podía estar en la calle. Ahora, el idioma que te enseñan en los cursos de alemán no es el idioma de trabajar. También depende en qué vayas a trabajar, claramente. Por ejemplo, si vas a trabajar en un restaurante, es posible que sí te sirva un nivel B2 de alemán, o incluso menos, porque solo necesitas decir, hello, wie geht es dir? Was brauchen Sie? Was müssen Sie bestellen? Que desea solicitar o que va a pedir? Brauchen Sie die Rechnung schon oder nicht? Cosas así, necesitas la factura o no, ya la quieres pagar. Pero si necesitas trabajar en tu área, en cosas de mucho más nivel, entonces sí vas a necesitar seguir estudiando el idioma. ¿Por qué? Porque en un trabajo profesional tienes que escribir emails, hacer documentos y muchísimas cosas que el nivel B2 a lo mejor no te sea suficiente. También tienes que aprender mucho vocabulario de alemán que va más allá de los cursos. Ahora, ¿vale la pena estudiar en Austria alemán sí o no? Mi respuesta es que sí, 100% Austria. Como ya saben, acá tiene como idioma local el alemán, también se habla inglés, pero el alemán es el nivel más alto que tienen de idioma acá y es el nativo de los que viven acá. Entonces, obviamente los cursos de alemán son de muy buen nivel. A mí nunca me ha tocado un profesor de alemán en ningún curso que no sea nativo. Ya luego les contaré cómo estudiar inglés en Austria, pero sí se ve mucha diferencia entre estudiar inglés y alemán. Abismal para mi gusto. Realmente estudiar en Austria alemán es muy buen nivel. Todo está muy bien sistematizado, los libros, el contenido que le van a dar a los alumnos. Y si estudias en el Sprach en Centrum, en el Deutsche Akademie, por ejemplo, ahí vas a poder tener una estructura de lo que vas aprendiendo. Ellos están muy bien organizados, son los dos cursos que yo más recomiendo. Ya ustedes lo saben, lo he dicho en otros videos. Porque yo he estudiado en los dos. Hablando de esto, también me preguntan mucho los cursos en Austria. ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles son peores? Estudiar alemán en Austria de verdad que van a tener un mundo de posibilidades para estudiar el idioma, de academias, de costos. Actualmente, para la fecha en que estoy haciendo este video, mayo de 2023, el Sprach en Centrum tiene montos que incluso pueden superar los 1.200 euros por el semestre. Si haces un curso semi-intensivo, entonces es más barato. Y así va, dos veces por semana, o una por semana no tiene. Pero sí, o intensivo, semi-intensivo. Algunos duran dos meses, tres meses o seis meses. También está otro curso, otra academia que se llama Deutsche Akademie, que ellos han sido patrocinantes de este video, de este video, no, de este canal. Una vez le hice un video hablándoles de ello en específico. Y es un curso que yo también recomiendo porque queda en el pleno casco histórico de la ciudad, el Distrito 1. Tiene precios muy buenos en comparación con otras academias. Y tienen cursos intensivos de un mes. Estos cursos intensivos de un mes suelen haber en otras academias, pero como les digo, esta Deutsche Akademie tiene muy buen nivel. Y de verdad, o sea, yo lo certifico, mi hermano estudió ahí y en seis meses ya estaba hablando el idioma porque le hizo intensivo un mes, avanzó un nivel. Entonces, en seis meses ya había llegado a como a B1 y ya con eso dejó de estudiar y se defiende en la ciudad, trabaja y le ha ido muy bien con el idioma. Muchas academias tienen cursos intensivos y en cada nivel, cada curso aumentas un nivel. Es decir, a 1.1, a 1.2, a 2.1, a 2.2. La Universidad de Viena incluso llega a tener a 1.3, o sea, el nivel .3 a veces. Entonces, en la época que yo estudié era así, que hagas como en un intermedio. Y lo importante de esto es que si ustedes quieren trabajar o en algo profesional o algo más, como menos profesional, pueden hacer cursos intensivos para que les ayude, aunque sea en el nivel que necesitan para el trabajo y programarse. ¿Cuánto cuestan? Ya les dije, entre 1.200, el semestral, en otras academias, el Spraken Centrum, el Deutsche Akademie debe estar ahorita como en 300 y algo, el intensivo, pueden visitar la website y se los voy a dejar acá. Y así fue. Yo estudié dos años en la Universidad de Viena y luego pasé el examen, estudié, pasé el examen ESD, que ese te lo validan en Austria, Alemania y Suiza, y luego a Austria cambió la ley para poder entrar a la universidad y ahora te piden, es el EPD. Este es un examen mucho más complicado porque el vocabulario es como de políticos. Entonces, yo tuve que hacer ese examen también y bueno, después lo pasé y lo entregué para la universidad y así fue como empecé a estudiar la carrera ya porque ya sabía el idioma, porque empiezas a estudiar la carrera cuando ya sabía el idioma. Entonces, esa fue un poco mi experiencia. Ustedes dicen, Jessy, si termino el B2, podré hablar y ya no necesito estudiar más. Yo les recomendaría que estudien hasta el C1 si es posible. Yo sé que a veces es cansón, pero yo siempre les digo a la gente que me escribe, que quiere venir a Austria, que todo el sacrificio vale la pena. Si yo no hubiese estudiado dos años seguido intensivo durante cada día de mi vida, hoy no estaría donde estoy con dos trabajos profesionales en mi área. ¿Por qué? Porque muchas personas no estudian el idioma intensivo y lo machacan o no tienen el conocimiento profundo del idioma y luego no pueden desarrollarse profesionalmente en lo que estudiaron en sus países acá. Entonces, eso es un tema que yo sí les recomiendo. Hagan el sacrificio, dejen cualquier tipo de pereza o flojera y háganlo al momento que llegan porque vale la pena. ¿Cómo fue mi experiencia estudiando dentro de la universidad? Fue muy chévere. Me encanta que habían siempre estudiantes internacionales, conocí mucha gente de Italia, de Bosnia, de Croacia, que vienen acá a aprender el idioma para entrar a la Universidad de Viena, a la TU o cualquier otra del estado. Había mucho intercambio cultural, salíamos, entonces ellos llevaban sus, por ejemplo, yo shots de tequila, el otro llevaba a lo mejor cosas de su país, comida, y nos sentábamos en un parque luego de clases a intercambiar ideas del idioma, lo que habíamos entendido. Y de verdad que es muy bonito. Conocer tantas personas de todo el mundo, en realidad la vida en Austria es así. Siempre vas a con tu grupo de amigos, cuando te des cuenta son seis personas de distintos países cada uno, porque acá vienen muchas personas de todos los países. Y en el curso alemán lo ves. Imagínense una clase con personas, con 30 personas y todos de distintos países. Es decir, tienes que aprender alemán sí o sí para poderte comunicar, porque tampoco, o sea, no es que esté prohibido, pero no es lógico que hables en inglés con otra persona de clase si todos están intentando aprender. Se empiezas a machucar el idioma y así es que comienzas a practicarlo con tus mismos compañeros, si el profesor va corrigiendo cuando las pausas, si te escucha diciendo algo mal. Los horarios siempre varían, depende de la academia, en las mañanas, en la tarde o en la noche. Y bueno, chicos, esto como que sería un overview de todo lo que ha sido mi experiencia estudiando en Austria. Actualmente sigo estudiando el idioma. El último curso lo hice, si no me equivoco, el año pasado. Me preguntarán por qué, porque a veces se olvida. Puedes repasar tú mismo los libros o ver videos, pero a mí me gusta como volver a refrescar cosas. Siempre trato de visitar una vez al año un curso intensivo, aunque sea, para volver a refrescar cosas y avanzar en otro nivel. Eso se los recomendaría, pero bueno, ha sido mi experiencia. Me preguntan, Jessy, ¿ya hablas alemán perfecto? La verdad es que no. Yo trabajo en alemán, español e inglés y tengo que manejar los tres idiomas, entonces no hace que eso yo avance tanto, por decirlo así, con vocabulario local. Porque manejo bastante el inglés y el español también, pero bueno, sí que lo hablo, sí que llegué ya a los niveles más altos, he estudiado muchísimos cursos y es algo que ya puedo trabajar en mi carrera. Para los que no saben, trabajo en un bufete de abogados, como abogado, y trabajo en una embajada. Entonces, en ambos trabajos manejo los tres idiomas y bueno, ha sido una locura, para qué decir que no, pero bueno, son retos que uno asume y vale la pena, vale la pena. Así que bueno chicos, espero que este video les haya podido dar un poco de, sí, de lo que es la vida acá como estudiante de alemán, no se preocupen, si desean venir, 100% se los recomiendo, Austria es un país hermoso, con la gente, con el ambiente internacional, la vida, todo. Para los que no les gusta el clima, es un pro o un contra, pero del resto hay muchas cosas positivas y sí les recomiendo venir a Austria a estudiar alemán. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar por acá abajo o escribirme en mis redes sociales, si necesitan asesoría personalizada y profesional sobre su trámite en Austria o la visa, cualquier trámite que quieran hacer en Austria, recuerden que trabajo en un bufete de abogados y me pueden contactar por el email que les voy a dejar por acá abajo también. Así que bueno, también tenemos un grupo de Facebook, por cierto, estudiar alemán en Austria y es el E-Helps Group, agréganse a ese grupo para que puedan hacer todas sus preguntas y entre todos nos estamos respondiendo y ayudando. Así que bueno chicos, nos vemos en un próximo video. Chao, denle like y suscríbanse, obvio, obvio, obvio. Chaito.